Digo la última parte, puesto que es la parte más sintética y es el momento en que vamos a sacar las consecuencias de lo que le habíamos dicho estos días pasados. La lección de hoy se titula El hombre desde la teología. Recordemos que estamos estudiando al hombre, mejor enfocándolo, desde diferentes ángulos del saber, ángulos sintéticos, todavía no analíticos porque no tenemos ni tiempo ni es el momento de hacer. Y al final del curso, ustedes han visto que los ángulos se estrechan hacia un punto muy concreto que es la visión del hombre desde puntos de vista más allá del hombre, digamos metafísicos. La metafísica tiene siempre el problema de ser metafísica. Nuestro Ortega ya descubrió este problema. Metafísica significa que el terreno que pisamos es un terreno más allá del terreno. Y por tanto que todas las palabras que se usen, se usan análogamente. Y análogamente no significa unívocamente, sino análogamente, por semejanza. Por semejanza. Por tanto, cuando decimos pisamos terreno, pues sí, pisamos terreno, pero un terreno más allá de todo terreno. O usamos material de construcción, sí, un material de construcción que no es material. O usamos una ciencia, sí, es una ciencia, pero la ciencia construida por un saber, que es un saber más allá del saber. Y entonces la pregunta que nos hemos de hacer hoy como introducción es la que quería pintar en la pizarra. Y justamente la inauguramos con una palabra muy sospechosa, que es la teología. El hombre desde la teología. Recordemos, ante todo, logía no tiene palabra. Logizo significa discutir o pensar o discurrir. No tiene problema. Pero este sí. Y ya nos preguntamos. Loguía, discurrir, saber, sobre, seos. Esto ya metafísicamente es un disparate. Seos es el complemento directo de lo que he dicho. Yo pienso a Dios. Esto es el complemento directo. Saber de Dios. Lo que yo sé es Dios. El objeto de mi saber es Dios. Y ya nos preguntamos. Yo sé a Dios. No digo sé de Dios. Sé a Dios. Me lo sé. Yo sé a Dios. Con un saber que no es de Dios, que es mío. ¿Quién me garantiza que este puente está bien puesto? ¿Quién me garantiza que lo que yo sé de Dios, que es saber mío, es objetivamente objetivo cuando lo enfoco hacia Dios? Bultman, el teólogo que murió hace tan poco tiempo, que fue el gran pensador y desmitologizador de la teología nos decía. Los teólogos pueden decir lo que quieran. Él escribió doce volúmenes de teología dogmática. Y los encabezó con esta frase. Todo lo que yo digo de Dios es un hombre quien lo dice. Y ahí nos saldrá. Lo que yo sé de Dios es saber mío. Pero el que debe saber de Dios es Dios en todo caso. Lo que yo sé de Dios es lo que yo sé de Dios. Que puede no solamente ser equivocado, sino ser totalmente al revés. Este puente, este verbo es un verbo humano y el objeto es un objeto divino por definición. El puente que tendemos entre lo humano y lo divino, no tiene ninguna garantía absoluta de ser un puente transitable. Se nos puede hundir en mitad del camino este puente. Porque está tentido con materiales humanos que pretenden llegar hasta Dios. Eso se llama la torre de Babel y es la confusión de lenguas. Aquí se confunde toda la lengua. Los hombres de Babel intentaron hacer una torre que llegara hasta Dios. Lo que yo intento hacer ahora, exactamente. Bueno, pues a partir de este momento hay confusión de lenguas. Las palabras son varias. No nos entenderemos. Este es el esfuerzo que hemos de hacer. Las cinco lecciones que nos quedan de este paso. Hemos procurado hacerlo ya. Creo que estamos entrenados en la cuestión de palabras. Las palabras son divinas. El logos es divino. Ahora ya he entrado en el tema. Las palabras son divinas. Quiero decir que llevan una carga que son... Que hace que las palabras sean más allá de sí mismas. Lleven más contenido del que por sí llevarían. Y eso hace que podamos intentar de alguna forma, como diremos, tender el puente. Sin embargo, debemos partir de esta base que ya en el siglo I. La palabra es lo que se llama la palabra. Y lo que se llama a la palabra. Los agnósticos. Esta palabra está muy desprestigiada. Los que dicen que el saber, el conocer es imposible Agnósticos Se derivan de aquí Si lo que yo pienso de Dios Es un hombre quien lo piensa Y no hay garantías de que lo que yo pienso de Dios Es lo que Dios piensa de sí Que es lo que interesa A ustedes no les importa lo que yo pienso de Dios Si les importa lo que Dios piensa de sí Pero es que esto no lo puedo prometer yo Yo que sé lo que piensa Dios de sí Y además sé que si Dios piensa algo de sí Es muy posible que yo nunca pueda pensar lo que Dios piensa de sí Que sea incapaz de pensarlo Que lo que Dios piensa de sí no quepa en mi pensamiento Por tanto que a nivel humano es impensable lo que Dios piensa de sí Si Dios piensa Porque pensar hay que tener mucho cuidado de pensar Es discurrir Yo no discurro Dios intuye Es un rayo De golpe Y usted siempre está siendo Pues si lo que yo sé de Dios No es el saber de Dios Es claro que entonces Por mucho que yo sepa de Dios No sé de Dios Porque el único que sabe de Dios es Dios Ergo el agnosticismo Dios es irreconocible o inconocible El hombre que de alguna forma piensa algo de Dios Por poco que piense descubre que su pensamiento no es instrumento válido para pensar de Dios Por tanto Dios es impensable Agnóstico Los agnósticos hoy Subsisten mucha forma de ateísmo actuales Agnosticismo En realidad Como ven Yo parto de la base de defender lo defendible No digo que hay que ser agnósticos Pero estoy diciendo el valor del agnosticismo Este valor Otros no El hombre que piensa de Dios Si piensa de Dios En cualquier momento se pregunta ya Bueno pero Eso que llevo yo pensado de Dios Que garantía tiene de ser un pensamiento objetivo sobre Dios Pues no hay garantía Si no hay garantía Yo podría pensar de Dios eternamente Y al final tendría que decir Que todas las montañas de pensamiento que llevo construidas No le corresponden a Dios Entonces es El pensamiento Esto por un lado Dejémoslo así Y quedémonos un poco en lo negativo En el agnosticismo Y hagámoslo saber Yo Por mucho que piense de Dios Por mucho que piensen los humanos de Dios Todos los humanos Los cuatro mil millones Pensando de Dios Quizá todos juntos No produciríamos un solo pensamiento Que le corresponda a Dios Que ya es decir Agnosticismo de verdad Pero no podríamos saber de alguna forma Lo que Dios piensa de sí Bueno Las teologías del mundo sí Las teologías Que van desde el siglo XX antes de Cristo hasta ahora Son teologías de revelación Que pretenden trabajar con material ofrecido por Dios Se llama la revelación Dios nos ha dicho lo que Él piensa Dicen estas teologías O sea que esto ya es una serie Aquí no se trata de que Lo que yo pienso de Dios Sino que yo pienso de Dios Con el material del pensamiento de Dios Dios ha venido con una espuerta Y me ha traído unos ladrillos Estos ladrillos los he hecho yo De mi masa Te los ofrezco Yo trabajo con ellos Entonces otra cosa Entonces lo que yo pienso de Dios Lo pienso Con mi pensamiento Pero el material Que tritura mi pensamiento O que organiza mi pensamiento Es un material ofrecido por Dios Eso se llama la revelación Dios nos ha ofrecido Su No todo claro Parte De su pensamiento Estamos en el mismo puente Si yo Con mi pensamiento No tengo garantías De tender un puente Que sea válido Hasta Dios ¿Qué garantías tengo De que el puente Que Dios traza Hacia mí es válido? ¿Quién me garantiza De que el material Que se me dice Que Dios ofrece Es un material Realmente ofrecido por Dios? En otras palabras El mundo está lleno de proyectos falsos Dios me ha dicho que Toma Que guapo Dios te ha dicho que No soñabas Cuando te lo decía No estabas loco Cuando los profetas de Israel Estaban locos No estabas borracho Que material Usa la teología Para decirnos que Es Dios Quien nos ha dado Estos datos Y otro problema todavía Así que El puente Del hombre Hacia Dios Puente de pensamiento No estamos ahora hablando De esencia De pensamiento El puente del hombre Hacia Dios No parece seguro El puente de Dios Hacia el hombre Si pudiéramos Tener garantías De que Dios Le habla al hombre Si sería seguro Pero tampoco hay garantías De que la transmisión De este pensamiento Si es que se ha dado De Dios Al hombre Haya sido transmitido Válidamente Y en último lugar El problema más serio De todos Que nos abarca Los dos Ahora el círculo Entero Es el círculo De acuerdo El hombre No tiene acceso A la divinidad Porque la divinidad Es totalmente otra Esto lo dijo Lutero Magníficamente Todo lo que pensemos De Dios Lo pensamos nosotros Y una cosa sabemos Es que Dios Está totalmente Más allá De todo nuestro Que hacer Ser y pensar No que Dios Sea inaccesible Pero si que Es accesible Por negación Si yo sé Algo de Dios Es que Es más Lo que yo podría Decir de él Que lo que llego A decir de él Con lo cual Se hace totalmente otro Fíjense La expresión Es fácil De entender Si por mucho Que yo diga De un tema El tema de Dios Si por mucho Que yo diga De un tema Es más Lo que no llego A decir Que lo que he dicho Eso está diciendo Que Dios Trasciende siempre Mi pensamiento Lógico Lo tengo que repetir Para que usted Ha de quedar muy claro Si lo ponemos En números Es el ejemplo Que se pone Si lo ponemos En números Es la siguiente Si Lo que yo quiero Describir Es el número Cien Y a fuerza De decir Cosas del número Cien Alcanzo Al tres Llego a decir Tres cosas Es claro que Las noventa y siete Que me faltan Son Mucho más Que el tres Que me va a decir Bueno Esto es lo que se dice De Dios Quizá lleguemos A decir algo de él Pero lo que lleguemos A decir Aunque seamos Todos los que hablemos En todos los años De nuestra vida Lo que lleguemos a decir Es siempre Inmensamente menor Que lo que nos falta Por decir Es el error Del sabio Que dijera Yo al decir tres He dicho parte de cien Indesputiblemente Pero cuidado Si no has llegado Más que hasta tres No tienes todavía Idea de lo que son cien No sabes Lo que es Llegar a subir Hasta tres Si el hombre Pues no puede Llegar hasta Dios Porque todo lo que Diga de él Siempre es Inmensamente más Pequeño Que lo que le falta Por decir Y por tanto Dios es Totalmente otro Totalmente diferente De lo que digamos El problema De la revelación De Dios Se pone No solamente En este término De aquí Sino en un término Circular total Y si Dios Hubiese Hablado de sí Si este puente Existe Y si encima Llegamos a estar seguros De que este puente No ha sido adulterado De que lo que Dios Nos ha hablado Ha llegado hasta nosotros La pregunta es mortal Es esta de aquí Ven en el círculo Ahora lo estoy haciendo en De aquí a aquí Sospechoso No parece que haya puente Que se pueda atender Del hombre hasta Dios En su pensamiento De aquí a aquí Era sospechoso Porque si Dios Ha hablado Que no lo sabemos De momento Si ha hablado Aunque hubiera hablado Que garantías hay De que esto ha sido Transcritido tal como Él lo dijo Y ahora últimamente Cerremos el círculo Y si Dios habló Y lo que habló Dios Nos fue transmitido Tal como lo dijo ¿Qué garantías hay De que le entendamos Como Él quiso decirlo? Otra vez el puente Claro Si del hombre A Dios No hay puente De Dios al hombre Sí Muy bien Dios entonces Le dice al hombre Cuatro verdades Cuando estas cuatro verdades Que dice Dios al hombre Llegan al hombre El hombre Las entiende En la dimensión Que Dios les da Si dices que sí Este puente es posible Este El hombre A Dios hay puente Gracias a Dios Pero si dices que no Este puente no es posible Dios Le entiende un puente Al hombre El hombre es tan pequeño Que el agua Que le mete Dios En la cabeza Que son mil litros Le caben una gota En la cabeza Entonces ¿Qué garantías hay de que? El material que Dios Me sirve Yo lo interprete Como debe ser interpretado Otra vez el alma Es decir Por tanto La El cerebro del hombre No alcanza Esta cantidad Dios Se tiende al hombre Y le sirve material ¿De acuerdo? Pero como el cerebro del hombre No basta Para tenderse Para llegar hasta Dios Aún el material Que Dios le sirve al hombre Al caer en su cerebro Como su cerebro No tiene puente hacia Dios Se queda ahí el material Porque el hombre No tiene cerebro suficiente Para manipular El dato que Dios le ofrece Este es el primer problema teológico Hablamos del hombre Desde la teología Cortemos Hagamos un segundo capítulo En espera de continuar El primero Si hemos entendido Lo que es el agnosticismo Lo que es el agnosticismo En positivo Que no hay puente Válido Del hombre Hasta Dios Que aun cuando Dios Ofrezca material al hombre No es nada seguro Que el hombre Al interpretarlo No lo empequeñezca De tal manera Que lo destruya Al dato Que Dios le hará Bien Si esto es así Empecemos un segundo capítulo Que significa entonces Teología La teología Por culpa de La filosofía Recuerden A nuestro paisano Un amuno Por culpa de la agonía Del cristianismo La teología Está desprestigiada Todavía hoy Porque Ha dado por seguro Que todos estos puentes Son transitables Y que no tienen peligros Que uno puede viajar Por este puente Con todas las toneladas Que sean Y que el puente aguanta Ha creído la teología Y además La teología ha creído Que el servicio Que Dios ha hecho al hombre Revelándosele Ha sido un servicio Tan diáfano Tan transparente Que al llegar a él La transparencia Continúa igual Y que el hombre A través de la revelación Está viendo a Dios Tal como es Por tanto la teología Ha caído en un error Que es de magnificar Al hombre En sus posibilidades Con la divinidad Contra esta teología Se levantó El existencialismo El que hable Que ya Con todo respeto Dice Nosotros somos Nosotros El existencialismo Es la filosofía Del ser existente Que es el hombre Pero no tiene nada Que decir Ni sabe nada Del ser El que es Dios Y aquí queda La teología Cortada Para Prestigiar Un poco La teología Este es el capítulo Segundo de hoy Que es lo que hay que hacer Lo primero Entender la teología Como toca Como toca No caigamos en error Ya he dicho Que estos días Pienso que daremos Mucho lugar al diálogo Para que esto quede muy claro Las últimas lecciones Son muy peligrosas El terreno Es resbaladizo Y en estas arenas Se han hundido Cantidad de gente Y se están hundiendo Por el día Hoy Por no entender Las palabras Si alguno Tiene aprehensión O alergia A la palabra teología O la palabra revelación Que usamos tanto Los cristianos Que ponga otras palabras Desde luego Todo esto que estamos diciendo Vale para todas las teologías De la humanidad Existentes Y existidas Hasta hoy La teología Por definición Es una ciencia De Dios Ciencia Como es cosa nuestra Nos va muy bien Pero meter la palabra Dios Seos Que sabemos de Dios Lo acabo de decir Y que garantías tenemos Y quien nos dice Que el material Que nos sirven Es material En Dios Ante todo Recordemos una cosa Y vayamos ya A devolver a la teología El prestigio Que le toca Antiguo prestigio Que tenía la teología ¿Quién es este señor de aquí? Ya empieza la primera pregunta El Logain Nos va muy bien Lo entendemos Pensamos Pero deseos Que pasa con Dios ¿Qué es este señor? ¿Existe o no existe? Ahora hemos de pensar Los problemas de la existencia Con los problemas De la esencia Ante todo Partamos de un punto De Interrogación Que puso Hegel De Hegel les hablaré El próximo día También será Muy 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 complicadina La lección Pero espero que salgamos Con elegancia De la pegadera Hegel es el hombre Que mejor ha hablado Sobre estos temas ¿Qué entendemos por Dios? Hegel decía La historia de la teología Hecha por la humanidad Por lo tanto La historia de Dios Entendido por el hombre Dios entendido por el hombre La historia de Dios Entendido por el hombre Se puede reducir a Aquel Hablo de él siempre Tesis Antítesis Y sintesis Primero la afirmación La tesis El hombre Crea a Dios Las religiones Antiguas Digamos Antes de las revelaciones Famosas El hombre Crea a Dios Eso se llama La mitología O se llama La idolatría En la antigüedad El hombre Se hace sus dioses Tenemos una tesis Pintémoslo Y nos acordaremos Mejor Un punto de partida Mejor poner siempre A, B y C Con Hegel Recordando que C Es A más B Es siempre C Por lo tanto A es la O tesis Usar la palabra Ideas Tesis Significa postura Posición Asentamiento Tesis es El hombre Crea A Dios Y esta es una historia Larga de la humanidad Infinidad de religiones Se han dedicado A crear A sus dioses Esta tesis Perdura todavía Hay infinidad de gente Que se crea A su propio Dios Es más todavía Y a mucha gente Que tiene su Dios No propio Si no digamos revelado La gente de fuera Los extranjeros De la religión Le dicen también Que crean sus dioses Recuerden que Marx Lo ha dicho De los cristianos La religión Es el refugio De los débiles De los fracasados Entonces Los cristianos Y en religión Entonces son débiles Y fracasados En cuanto uno es débil Y fracasado Se inventa su Dios Como agujero Para refugiarse en él Por lo menos En el fracaso definitivo Y irremediable Que es la muerte Todos al morir Nos encontramos con Dios Y llamamos al cura Claro No es el agujero Todos los demás Fracasos de la vida Tienen su remedio Y todavía nos consolamos Con amistades Con dinero Con lo que sea Pero hay uno Uno Del cual no se vuelve atrás Es la muerte Entonces para este momento El hombre Se ha fabricado Su propio Dios El Dios salvado Si el hombre No se muriera No se había fabricado ¿Para qué? Si el hombre Era muerto Bueno pues El hombre crea a Dios Tesis La antítesis Que es B Es la postura contraria Dios Crea Al hombre Esto lo tienen ustedes En el capítulo primero Del Génesis Y la primera revelación Revelada En el principio De Dios El cielo y la tierra Y el sexto día Creó Dios al hombre Antítesis Después de la primera postura Que duró Un millón largo Y medio de años En toda la humanidad En que el hombre Se crea a sus dioses Tiene un momento En que Sale la antítesis Dios crea al hombre ¿Y cómo se sabe Que Dios crea al hombre? Porque Dios se lo dice al hombre ¿Y cómo se sabe? Estoy ahora arriba ¿Y cómo se sabe Que Dios se lo dice al hombre? Porque Moisés se lo contó ¿Y cómo se sabe? Porque era profeta Bueno entonces Tenemos las religiones Reveladas B Antítesis La antítesis Siempre es la Contraria de la tesis Tesis El hombre Crea a Dios Y si tenemos Una humanidad Digamos Paleolítica En donde los dioses Son propios De cada clan De cada familia De cada situación El mundo está poblado De dioses Pero dioses Que se ha fabricado El hombre El hombre Tiende un puente Dios es creación Según el lugar Donde habita El hambre que tiene Los amigos O enemigos que tiene El respeto Que tiene al rayo O al sol El hombre se crea A sus dioses Tiene un momento Ya de más madurez Humana Antítesis Y se hace la reacción Contraria Dios crea El hombre El hombre sabe Que Dios le ha creado Porque Dios se lo ha hecho C Síntesis La síntesis Es la suma de A y B Combinadas Ya saben ustedes Que el sentido histórico De Hegel Es el inventor De la tesis Antítesis y síntesis Tan explotada hasta hoy Por Spengler Por ejemplo Y dice Hegel Y la C Que es Pues la C Es que Dios y el hombre Son la misma cosa Esto se llama Jesucristo Que es la síntesis De los dos estados Anteriores No es que Dios Crea al hombre O que el hombre Crea a Dios Es que Dios Crea al hombre Y el hombre Crea a Dios Dios y hombre Son la misma cosa Y esto se da justamente En Cristo Que es hombre Y Dios verdadero Aquí tenemos La síntesis Bueno Esto es Un poco jugar Malabarismos Hegel es especialista En estas cosas De todas formas Como método Hegel siempre es Me aconseja a todo el mundo Que lea a Hegel Como método No le considero Inapelable Conocía muy bien La teología Muchos años Seminarista Doctor en teología La gente no suele saber Estas cosas Hegel es un teólogo Lo demás es secundario Es periferio Los estudios de historia De Hegel La filosofía Hegel ya Conocía muy famosísima De Hegel Esto es secundario Esto es apéndizal O apéndical En Hegel Es un apéndice Su teología Es teología Lo demás Es Entorno De su pensamiento Digo que como método Va muy bien Hegel Mira como nos obliga a pensar Resulta que la humanidad Antiguamente Creaba a los dioses Luego los adoraba Esto es secundario Los creaba En un momento dado La humanidad Digamos que religiosamente Madura Y se da cuenta De que la cosa Puede ser al revés O sea que Ven ustedes El hombre va hacia Dios Primera postura Segunda Pero podría ser al revés A ver si es Dios Que ha venido hacia el hombre Dios se revela Y Dios dice Si, si Yo me presento a ti Y te digo además otra cosa Que no eres tú Que me haces a mí Sino que soy yo Que te hago a ti Dios crea al hombre Lo tenemos en el Génesis Y en las teologías Orientales Todas Dios es el creador del hombre El hombre es una criatura Entonces tenemos este puente Dios ha creado al hombre Dios ha ido hacia el hombre Es más Este Dios Que en Moisés Se revela al hombre Le dice a Moisés Y al pueblo Que él se prepara Que lo primero que hay que hacer Es eliminar Todos los ídolos Y no caer en idolatria Entonces La antítesis Es tan violenta Que se come la tesis Como pasa siempre en la historia Las reacciones Ustedes han pasado alguna vez Por ejemplo De dictadura a democracia La democracia se come la dictadura Pero implacablemente Todo lo que se hizo antes Estaba mal hecho Aquí es igual Aquí todo lo anterior está mal Y Dios le dice a Moisés Y no caerás en idolatría Con ninguno de los dioses De los pueblos desconvertidos No puedes caer en idolatría La antítesis es tan violenta Que se come la tesis ¿Y por qué se come la tesis? Para sobrevivir Este sobrevive gracias A lo que se come de este Entonces Tanto sobrevive la antítesis Cuanto tiene material Para devorar en la tesis Lo importante Para la teología Es recordar aquí Que Dios El Dios que se revela Es un Dios celoso Y está diciendo al hombre Que el Dios Ha creado al hombre Y que por tanto No hay más Dios Que el que ha creado al hombre Que por tanto Fíjense Si el hombre Le dice Dios le dice al hombre Que el lo ha creado Y que por tanto No hay más Dios Que el que lo ha creado Es claro que Dios Está diciendo al hombre Que todos los dioses Que el hombre ha creado Son falsos Cuando Dios se afirma Como creador del hombre Está comiéndose Todos los dioses Que el hombre ha creado La antítesis Y por tanto No te harás Figura Ni nombre de mí Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Esto es La esegración La anatematización De toda Teología Que Diga Que el hombre Es el que crea Dios Dios le dice Al hombre Yo te he creado Y por tanto No hay más Dios Que yo Que soy el que te he creado Y por tanto Los dioses Que no te han creado Sino que tú los has creado No son dioses Que los has creado Y Para que no caigas En el peligro De hacer Que el Dios Que te ha creado Que soy yo Llega a ser un Dios Como los dioses Que tú has creado No te harás de mi figura Ninguna Porque hacerse una figura De Dios Es caer en la tierra Si yo me hago De mi Dios Una figura Ya me lo tengo A mi medida Ya me la he empequeñecido ¿Verdad en el tercer punto? El de jefe Por tanto La idolatría No es la de la primera etapa La del hombre Que crea Su Dios Y lo adora Si no La idolatría peligrosa Es la de la segunda etapa La de la dientesis Aquella En que El hombre Sabe Que Dios Le ha creado Al hombre Y que el hombre No tiene manos Contra Dios Pero sabiéndolo Se empeña En coger a Dios A apretarlo Y hacerle Figura y medida De hombre Nosotros lo llamamos Idolatría Si más Al animista Que tiene su fetiche De adorar Ahora Un cristiano Que se hiciera Un gato Como Dios El becerro de oro De Moisés Entonces Idolatría La verdadera Es aquella Que hace Que sabe Que Dios Es el creador Del hombre Pero sin embargo Lleva tanto atavismo Que se cree Que todavía El hombre Habiéndose Desordenado por Dios Es capaz De crearse Un Dios Con figura Humana Bueno Jegen está diciendo Hasta ahora La religión De la tierra No ha pasado De esta etapa Los cristianos Se han hartado De hacer figuras De Dios Pero es que Estamos aquí Los cristianos Han hecho De Dios Una teología Que es una figura De Dios Y los cristianos Han hecho de Dios Una figura A su modo Han creado a Dios Sabiendo que Dios Les ha creado a ellos Han creado a Dios De tal manera En su cabeza Que los cristianos Son una gente tan curiosa Hoy en día Jegen es cristiano Los cristianos Son una gente Tan curiosa Hoy en día Que Si alguien intenta Como hará él En la próxima lección Si alguien intenta Tocarles La figura Que tienen de Dios En su corazón Le maldicen a uno Lo cual demuestra Que tienen figura De Dios En su corazón Y está prohibido Ven como no han pasado De aquí De los cristianos ¿Qué está pasando hoy? Hoy Viene alguna teología A veces Con mala intención Y es como No le interesa Pero viene alguna teología Que intenta hablarte De Formas de Dios Que tú tienes Y las ataca O las enfoca De otro lado Ya le miras así ¿Viste? El cristiano Si lo es No puede tener Figura de Dios ¿Por qué? Tener figura de Dios Es decir Dios cabe En estos rasgos El cristiano Es aquel Que no tiene figura Está prohibido Hacerse una figura De Dios Y repito No tanto pintarla En las paredes Como todavía practican Hoy los estudios Por ejemplo No se puede pintar En las paredes De Dios Sino que no se puede Decir el nombre De Dios El nombre de Dios Y el contenido Dios no tiene ¿Y tú sabes Cómo se llama Dios? Pues no eres cristiano Perteneces A una religión De Dólatras ¿Tú sabes Cómo es Dios? Si lo sabes No eres cristiano Adoras una figura De Dios Ven como no hay puente Ven como Dios No cabe En el cerebro humano Dice Hegel La solución Verdadera está En la síntesis Esta es la solución La solución Es la de hoy A ver si la logramos Decir Es complicadísima Y más complicada Porque ya han visto Ustedes que la palabra Teología Es sospechosa La hemos Desmitologizado Un poco En este momento Pero nos encontramos Con una palabra Mucho más sospechosa Jesucristo Para un cristiano Esto está lleno De contenido Evidentemente Pero como no hacemos Historia del cristianismo Sino historia del hombre Desde la religión Hemos de ver Que hemos de pensar De esta realidad Jesucristo Procuremos Desvestirla De todo lo que Para nosotros Signifique Y con todo el respeto Evidentemente Acérquemos a él Y estudiamos un poco De cerca Este personaje A ver si es realmente Un vaucador De la humanidad Como dijeron Los que le condenaron O si en realidad Es justamente Lo que dice Hegel La síntesis De una Tesis De una antivesis ¿Quién es Jesucristo? Mircea Eliade Que es el gran maestro De estas cosas Parte De esta Afirmación De Hegel Para decirnos Lo que Ya sabía La teología Yo lo diré Desde una Pre-teología Para aquellos Que no acepten Teología cristiana Que además No interese Que la acepten En este momento Metodológicamente Es un poco Más complicado A partir de De atrás Pero es más Demostrativo ¿Quién es Jesucristo? Para saber ¿Quién es Jesucristo? Tenemos a mano Unas crónicas De Jesucristo Que se llaman Los Evangelios Que parten De una pretensión Inamisible Son revelados Toma Vienen de aquí Para acá ¿Y qué garantía Hay que lo que Desde aquí Para acá Ha venido Venga por caminos Controlados Y si es verdad Que los Evangelios Vienen de aquí Para acá Y vienen por buenos Caminos ¿Quién nos garantiza Que los entendemos Bien? Bueno Hay una expresión El magisterio De la iglesia Cuidado con esto Cuidado con esto Y con todo respeto Cuidado con esto Si la iglesia Al hablar de magisterio Intenta decirnos Que ella tiene Una figura de Dios Que debemos aceptar Como nos la presenta Esta iglesia No es cristiana Figura de Dios No la tiene nadie Corteses Nadie El mismo Evangelio Pero en la carta La de San Juan Dice Justamente Estamos en tiempos La carta de San Juan La carta de San Juan Es de principio Al siglo II Dice Ver significa Ver significa Agarrarlo con la vista Tener la imagen expresa O impresa de Dios En la mente A Dios Nadie le ha visto jamás Nadie tiene En su mente La imagen de Dios Nadie Eso es revelado Pero si no tenemos la revelación Imagen de Dios En la mente Nadie la tiene Luego Aquel que dice Que la tiene Que lo diga Pero que no diga Que es cristiano Porque si tenemos parte La tiene A Dios Nadie le ha visto jamás Luego La imagen de Dios En la mente No la tiene nadie Es una concesión Al agnosticismo Dios es Por parte del hombre Inconocible No se le puede conocer Por tesis Porque Dios está Más allá De todo entender Dejemos ahí la cosa En problema Otra vez Del primer capítulo ¿Quién es Jesucristo? Hay una distinción 431 Esto se llama Éfeso Lo he puesto en la lección Adrede Totalmente de paso Estamos buscando métodos Para trabajar Esto es el siglo V 431 Es un siglo todavía De geología griega Los griegos Que tenían la filosofía Como ya sabemos De otros años Más perfecta En cuestión de palabras Más concisa Que se ha inventado Hasta hoy Pasados al cristianismo Estos griegos Llevaban el bagaje Una filosofía acostumbrada A señalar las cosas Por el ombligo No por la periferia Cuando un dedo griego Se pone así Toca el ombligo De las cosas Y ahí queda el dedo Con la ruta Correspondiente Así hicieron los griegos Siempre Metidos en el cristianismo Tenían la manía De querer poner el dedo En el ombligo Cuando se trataba De Jesucristo El ombligo El ombligo es peligroso Empezaron Hay dos escuelas Como todo el mundo sabe La escuela Constantinopolitana Que depende de Antioquía Y la Alejandrina Los Constantinopolitanos Son más materialistas Que todos sus viejos Los Alejandrinos En Egipto Mucho más idealistas Más platónicos Platón estaba en Alejandría Su filosofía Empezó el arzobispo De Constantinopla Que se llamaba Nestorio Cuando se sabe Que el cristianismo Les suena esta palabra En el ombligo Devaricador Que murió Con el rehusano Esto es filosofía posterior Nestorio era un ser Está revalorizado Totalmente Por el cristianismo Actual Era patriarca De Constantinopla Y los Constantinopolitanos Griegos Y muy señores Mucho más que los romanos No ponían de patriarca Y al servicio Donde no era un padre Nestorio Era un gran pensamiento Un gran pensamiento ¿Verdad? Y se metió Con palabras Bien pertrechado Con filosofía Aristotélica Sobre todo Se metió Por todo el paisaje De Jesucristo El desierto Inmenso Y empezó a A coger Digamos Hizo un esfuerzo Para hacer una figura Cuidado Esto ya es peligroso Entonces ya ven Que procuramos Yo procuro estar muy Como los peces Porque figura No hay que hacer El que intente hacer así Y decir el rasgo Ya se ha fastidiado Esto está fabricando Un ídolo Y Nestorio Se metió Y empezó a decir Pues pues yo Helenamente hablando Griegamente hablando Estoy entendiendo Una cosa No es fácil Cristo Es Dios Y hombre Entonces Hablando de Hegel Hegel es de hace Dos siglos Y esto Es de Es un poquito Y proponía Dios Y hombre Esto es Jesucristo Dios Eterno El logos De que habla San Juan Dios eterno Antes de los tiempos Sin espacio Indecible Impensable Impensable Y hombre Temporal Limitado De un país Determinado Hebreo Con una lengua Determinada Con una madre Determinada Es claro Esto es eterno E intocable En Jesucristo Esto en cambio Es como nosotros Humano Y terreno Evidentemente En relación Con su madre Ustedes saben Que el problema Era este María Este Cristo como Dios Es anterior A María Y por tanto No es hijo De María Y el hombre Cristo que es hombre Que es temporal Como nosotros Tiene carne La recibió De María Por tanto Cristo como Dios No es hijo de María Si atreve alguien Decía él Desde el punto Era agresivo A decirme Que Cristo No existía Antes de María Si Cristo existía Antes de María La parte divina De Cristo No es hija de María Si no Hubiese existido Después de ella En cambio Lo humano Si Esto si nació de María Por tanto Diremos que María Es Antropotocos Paridora del hombre Pero no Me Upote Seotocos Pero de ninguna forma Paridora de Dios Madre La postura de Nestorio No es nada tonta No es nada tonta Y la gente que tiene las cosas tan claras Se la puede confundir fácilmente Evidentemente Esto es Una etapa No es que yo sea Nestoriano Pero digo que la postura griega Era luminosa Los griegos Por lo menos Tienen luz En Cristo Se dan dos realidades Dios y hombre Como Dios Es anterior a todo Igual que el Padre En los albores de la eternidad Por tanto Anterior a María Como hombre Es uno de nosotros Y empezó En la posada del tiempo Cuando vino En la primera Navidad Y ahí nació de María Por tanto Diremos que María Es madre del hombre Pero no madre de Dios Porque si es madre de Dios Quiere decir Que antes de que ella Lo maternizara Dios no existe Y Dios existe Los alejandrinos Tenían un gran maestro Cirilo San Cirilo de Alemania Como son platónicos Este como ven Como ven este Este Claro Aristotélicamente Las escuelas se ven Separa Diverge Dios y hombre Bien claro Dios está aquí El hombre está aquí Dios es eterno No tiene padre Ni madre Ni origen Ni fin Cambio el hombre Es temporal Tiene padre Madre O sea está Bien claro Dios yo En cambio Alejandría Que era muy sintetista Muy platónica Hacia el movimiento Al revés Si estos van En esta dirección Los constantinopolitanos Los alejandrinos Van en esta otra dirección Van hacia la síntesis San Cirilo se enteró De este problema Y empezó a predicar En Alejandría Enérgicamente Contra lo que llamaba El error De los constantinopolitanos O de los antioquenos La cosa llegó a más Claro Los griegos Ustedes saben que Por palabras Se pegan y se matan Las palabras son Cosa que deberíamos Hacer nosotros Las palabras son muy serias Muy sagradas Recordar Que esto que estamos diciendo Se dice justamente Con una palabra Que es palabra Se llama logos Y logos en griego Es palabra Es tan sagrada la palabra Que la encarnación de Dios Se perfila Con una palabra Que es la palabra La palabra Que vale la pena De matarse por palabras San Cirilo pues salió Y empezó a gritar Terminaremos aquí Luego a la segunda parte Hasta que logró Que se reunieran Las dos escuelas En Efeso El año 430 ¿Y qué pasó en Efeso? Ustedes saben Que fue cuestión De una tarde El 29 o 28 de junio De 431 Y desembarcaron Los alejandrinos En Efeso No sé si han estado Yo sí he estado Y ahí está La iglesia La resierta de la maternidad Mariana Dice otro acoso Llegaron allí Los constantes Los constantes Los constantes Los constantes Los constantes Los constantes Se reunieron Una tarde Y no está Que se ha decidido Cerca En el cual Celebramos Ahora el Papa Tiene la manilla Con Efeso Se ha anunciado Que quiere celebrar Este concilio Soliblemente Claro Hace mil Mil cuatrocientos cincuenta años Algo de la recomendación A sacar la cuenta Más o menos Son Además como se celebra Este año El de Constantinopla El primero Que es el 381 Son mil quinientos años Son dos concilios Que se van En esta etapa Y él va a explotarlos Indiscutiblemente Bueno pues Efeso Reunió a esta gente Y en una tarde Empezaron a discutir San Cirilo Se dio cuenta De que era cuestión De palabras Y yo que era él Las dominaba Se han retirado las obras El mil Publicó todas las obras De San Cirilo Conocía bien las palabras Y de golpe Cuando empezó a escuchar Los Constantinopolitanos Que eran peligrosos Se levantó San Cirilo Como veía seguramente Que algunos de los Padres convocados allí Sobre todo los latinos Los de Roma Se dormían Como hace los ciegos Que interesa A Roma Si este es O no es O sea Que le importa San Cirilo Se dio cuenta De que allí Se dormía la gente Y dio un grito Y dijo Aquí dentro Lo que estamos tratando Es nuestra definición Porque resulta Que si Como dice El obispo De Constantinopla Dios Y hombre En Cristo Están separados ¿A qué vino Cristo? Pregunto yo Antes estaba Arriba lo divino Y abajo lo humano Si ahora Según Nestorio Aquí está Lo divino En Cristo Y aquí está Lo humano Las cosas Siguen igual Que antes de venir Jesucristo Lo cual quiere decir Que Dios está En su cielo Y el hombre Está en su tierra Separados Alejados Uno de otro Estamos tratando De nosotros mismos Si después de Jesucristo Lo divino Y lo humano Se han juntado En una sola persona Esto si tiene sentido Lo que antes estaba En el cielo Y lo que antes estaba En la tierra Separados y opuestos En él Han sido la misma cosa Si esto es así En Jesucristo En cada uno De nosotros Es igual Ya a partir de ahora Ya a partir de ahora Podemos afirmar Que el hombre y Dios No son dos entidades Diferentes Son la misma cosa En una sola persona Propongo por tanto Que digamos Que lo humano Y lo divino Que hasta ahora Según Nestorio Son dos Fiseis Dos naturalezas Le digamos ahora En prosopono Una sola persona Que si lo humano Y lo divino Son dos cosas Pero en Cristo No forman dos personalidades Sino una sola Por tanto En Jesucristo Dios y hombre Lo humano Y lo divino Los dos extremos Se han juntado De tal manera Que lo que nació De María Era un Dios Que ya existía Pero hecho hombre Y por tanto Dios pasó Por las entrañas de María María es Seotocos María es madre de Dios Dios hizo polvo La gente se levantó Y a mano alzada Aprovo Y se terminó Efe Bueno pues aquí Se quedan las cosas Como ustedes ven Estamos ahora En Jesucristo Lo humano y lo divino Ahora lo explicaré En la segunda parte Muy brevemente Y verán Lo que dice la teología De todo esto Pero hay que notar Lo que Dios ha incidido No estamos tratando De temas aéreos Sino de temas nuestros De nosotros mismos Si en Cristo Lo humano y lo divino Siguen estando separados Como dice Nestorio ¿Verdad? María es madre de lo humano Pero no de lo divino Si están estando separados Me pregunto ¿A qué vino Cristo? Entonces las cosas Están igual Que antes de su venida Pero si en él Las dos cosas Se funden En una sola persona A partir de él Dios del cielo Y el hombre de la tierra Viven juntos Son hermanos Estamos hablando De los otros mismos Como ustedes ven Es la respuesta Pero Nos estamos hablando A través de Hegel El hombre crea a Dios En la antigua Un paso más Dios crea el hombre La síntesis La síntesis es Jesucristo ¿Y qué es la síntesis? Que Dios creó El hombre De forma que el hombre Creado por Dios Cree en sí A Dios Cristo es un Dios Tan Dios Que se hace hombre O un hombre tan hombre Que alcanza a Dios Y dice San Pedro Y esto es La dimensión del hombre ¿Usted es el hombre Desde la teología Como se ve? Esto es lo que queremos hablar Y esto es la síntesis De la teología Del mundo Desde que el hombre está Lo curioso es que En Cristo Se hace realidad No doctrina Esto lo veremos Un día Cristo no es una doctrina Es una persona Pero estas realidades Que aquí son doctrinales A este nivel Son personales Estos son ideas Aquí son personas Lo cual quiere decir Que Si la persona Es una cosa Que evoluciona Hasta llegar hasta Dios Como vimos el otro día Resultará que nadie Se puede hacer Imagen de Dios Más que En una persona Que evoluciona Esto lo dice Felipe El que me vea A mí Lea al padre A Dios nadie Le ha visto Lo que me vea A mi padre Lo viendo A una persona Que evoluciona Estamos cuidados Entonces ¿Qué es Dios? Lo que lo diré al final En una persona humana Es la imagen de Dios Lo que hagáis A cualquiera de los pequeños A mí me lo hacéis Nadie la ha visto Pero el que quiera A su hermano De este conocernos Yo no me lo he visto ¿Qué es Dios? 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 Voy a intentar hacer la síntesis De esta lección anterior Tan extensa Y a ver si logramos Por lo menos unos datos Precisos De todas formas Repito que no tiene mucha importancia Unos datos precisos Sino el material De investigación Que intentamos ometer Y que cada uno Debe utilizar Para su propia construcción Como vamos a ver ahora mismo Han visto que en el esquema De la lección de hoy Ya he hablado del final Que es la doctrina de Éfeso Y ahora vamos a exponer Brevísimamente El concepto de Hegel Sobre la encarnación de Dios Que es La El intento Más moderno que existe De una explicación Del misterio O de la realidad De Jesucristo Para Hegel La historia Por tanto El tiempo Del devenir Es Un diálogo Una dialéctica Entre el pensamiento Y la realización Ahora sí que les suplico Que hagan todos un esfuerzo Para Apretar el botón Del método Alemán E intentar pensar Un poco en alemán Y si no queda claro Creo que nos sobran Por lo menos Diez minutos Para dialogar Es un poco difícil Y además Es necesario Para la próxima lección En que hablaremos Del cosmos Que no se entendería Sin esta exposición De Hegel Rescindamos Pediría más todavía No solamente apretar El botón Del pensamiento Alemán Sino Que todo el mundo Haga un esfuerzo Por dejar a un lado Su propia teología Que hemos visto Es provisional Sus propias creencias Y meterse Digamos filosóficamente En terreno neutral E intentar asimilar Lo que Hegel Buse La historia Que es lo que conocemos Por tanto El hombre En evolución Es una dialéctica Esto lo tenemos explicado Dialéctica es el sí Y el no La línea quebrada A través de la cual Se hace un camino Como el de la serpiente Y se llega a una mesa Una dialecta Entre el pensamiento Y realización Del pensamiento Claro Esto en el hombre Es evidente Pero es que Hegel Dice que este Esta dialéctica Traduce No solamente El ser del hombre Sino el ser De todo lo creado De toda la realidad Entre nosotros Yo tengo un pensamiento Y procuro llevarlo A realización Esto es claro Por tanto Digamos que el tiempo mío O el sentido De mi tiempo Mi historia Si soy humano Consiste en Tener unos materiales De construcción Como los que ofrecemos Estructurar mi pensamiento Y luego realizarlo Tengo una idea De familia Y con mi esfuerzo Y los años El tiempo La realizo Una idea de estado La realizo Una idea de carrera La pienso Y la realizo Esto para el hombre Es claro Dice Hegel Pues esto que se realiza En el hombre Es la constante Esta dialéctica Es la constante De todo devenir De todo lo que sucede Si Ponemos ahora Por pensamiento La palabra Logos Con mayúscula El pensamiento El punto de partida De todo lo que llegará A existir Es una caldera En donde se hierve Todo esto El pensamiento Este es Dios Dios es puro pensamiento Y la realización Es la creación Luego La creación Tú Y Gracias por ver Etc Gracias por ver el video